Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buen día, yo soy Etna Hernández y le doy una cordial bienvenida a su informativo Antorcha TV. Después de 11 años de haberse fundado la escuela Elsa Córdoba Morán, hoy 72 niños se beneficiarán con aulas nuevas. Aquí la información. Después de 11 años de funcionar, la escuela primaria Elsa Córdoba Morán, ubicada en la colonia Clara Córdoba Morán, en el ejido subteniente García, Playas del Rosario, en este municipio de Centro, y tras no recibir apoyo alguno, finalmente estrenará aulas nuevas. Sin que anteriormente se le entregara apoyo en infraestructura por parte del gobierno estatal o federal, el movimiento Antorcha TV gestionó los recursos para las nuevas aulas. Tiene actualmente 72 alumnos, niños de la populosa colonia y de otras cuatro colonias aledañas. Pero todos estos años se le negó todo tipo de apoyo para las instalaciones, y fueron los colonos quienes, con cooperaciones y trabajo comunitario, lograron construir dos aulas, una de lámina, terminada con lonas y plásticos, y otra de bloc, donde durante 11 años han recibido clase los alumnos. Al respecto, Daniel Osorio García, líder estatal de los antorchistas en Tabasco, añadió que los colonos trabajaron por su escuela, la construyeron, la han mantenido, y han luchado por que el gobierno construyera una buena escuela. Hoy, aunque aún faltan cuatro aulas más, me han coronado sus esfuerzos con estas nuevas instalaciones. Más de 150 mil antorchistas, el 40 aniversario de la organización más fuerte y unida de México. Llamamos a todos los antorchistas del oriente mexiquense a que asistan puntualmente, a que lo hagan con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, porque se trata de nuestra fiesta. La fuerza de nuestra organización tiene que mostrarse. 40 años luchando no ha sido fácil. Se hace justamente aquí en el Azteca, con el objeto de poner de relieve la unidad, la organización y la fuerza de nuestro movimiento. Con la presencia y el mensaje del líder político contemporáneo más inteligente y culto, Ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Además, contaremos con música, baile y poesía. Todos al Azteca, todos a mostrar nuestra fuerza y nuestra unidad local. Este fin de semana, el Movimiento Antorchista en Veracruz festejó su segundo aniversario de trabajo en la comunidad Orilla del Monte, en el municipio de Jalacingo. A continuación les presentamos una entrevista sobre sus logros. En Orilla del Monte, en el municipio de Jalacingo, celebrando el evento del segundo aniversario de que el movimiento antorchista llegó aquí, al municipio de Jalacingo, aquí en esta comunidad de Orilla del Monte, y muy contentos ya que en dos años que estamos celebrando el día de hoy, pues hemos tenido logros importantes en ese trayecto. Por decir los más importantes, el comedor de la primaria Benito Juárez, en el cual beneficia a más de 300 niños, señalamientos frente a la escuela, topes, señalamientos y una raya divisoria en el camino que va a la comunidad, a Perote, perdón, con 7 kilómetros de señalamientos, en el cual se hizo con faena con la gente. También conseguimos que surtieran dos trimestres de medicamentos que hacían falta en la clínica local, aquí en una clínica del IMSS, en el cual no tenían absolutamente nada de medicamentos. Hicimos la gestión ante la delegación del IMSS, y se consiguió que se surtiera dos trimestres de medicamentos. También, asimismo, ahí mismo se consiguió una jornada bucal de una semana, en la cual estuvieron asistiendo dentistas para atender a toda la población. También, con el gobierno municipal, conseguimos arriba de 200 luminarias, la cual, pues, solventó un problema que había en la comunidad de alumbrado, estaba prácticamente a oscuras orillas del monte. Bueno, conseguimos 200 luminarias que nos hizo llegar al municipio, y con esto, pues, también logramos una buena parte. En cuanto a Zagarpa, conseguimos apoyo a 17 productores, las cuales, pues, se les entregó fertilizantes sin costo a 17 productores. También, había una afectación por las heladas de marzo del año pasado, del 2013. Había, pues, muchas hectáreas que se helaron y se habían afectado la producción de habas, y en este año se consiguió que se le pagara a 75 productores de los productores de habas, con un monto de 1 millón 275 mil pesos. ¿Cuál es su mensaje de antorcha para los habitantes de Jalacingo y de la localidad de orillas del monte? Bueno, pues, yo creo que el mensaje es claro. Tenemos que seguir por el mismo camino. Creo que el movimiento antorchista, pues, el mensaje que le da a la gente es de que hay que unirse, hay que organizarse para hacer frente a las necesidades que tiene cada comunidad. Y creo que va quedando claro, lo hemos logrado, y vamos a seguir luchando para seguir obteniendo beneficios a la población. Con una asamblea popular histórica en la que participaron 120 mil antorchistas poblanos, el movimiento antorchista festejó 40 años de lucha contra la pobreza en los estadios Cuauhtémoc y Hermano Cerdán. Juan Manuel Celis afirmó que Puebla es la tercera entidad más pobre de México, y ante esta situación dijo, la lucha de antorcha es necesaria y se comprometió a que dentro de cinco años, en Puebla organizarán a 570 mil poblanos. Por su parte, Aquiles Córdoba Morán, líder nacional de la organización, dijo que es necesario que en México se respete la Constitución para acabar con muchos de los males que padece nuestro pueblo humilde. 120 mil antorchistas e invitados especiales disfrutaron de mosaicos monumentales, bailes folclóricos, la poesía La Ola de Gregorio de Gante, el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven y un homenaje al folclor de la República China. Esto ha sido todo por hoy, es un gusto que me haya acompañado y lo espero mañana con más información. Le deseo que tenga un excelente día. Antorcha TV Periodismo crítico